Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez en Minecraft P Y estamos aquí con mi primo Q, amigazos Que prometió subir cada dos días un video Y no subió ninguno, solo subió uno Pues sigamos Pensamos hacer una serie Y vamos a hacerla Vamos a poner Juan Y Lara Y aquí ponemos semilla Vamos a poner Siempre pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Pero ahora es menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ¿Pero lo que hay así? ¿Con lo que hay así? Ay, sí, amigos Bueno, ya generó terreno Pero vamos a volver En un momentico Esperen que se me trabó todo Se me trabó Ahora sí, volvemos en un momento Bueno, pues hola, amigos Ya, ya volvimos Es que estábamos poniendo el ambiente Pues como vamos a ver Ya, ya se unió Aquí como pueden ver arriba Dice que ya se unió Balsar's Dawn A la partida Madre mía Vamos a grabar Pero por aguantar Entonces ¿Vamos a grabar serie? ¿Sí o no? Sí Vale, pues vamos a grabar serie Ya que no podemos Con Blavie Vamos a grabarla con Con mi amigo Y no mi primo No, mentira Es mi primito A ver si no, chitamos Mi primo bobito No sé si ustedes estarán Escuchando la canción No estoy seguro Pero eso sí Está súper pro Estoy segura De que sí la está escuchando Pero No creo Así que Pues nada Si no la escuchan Ya que Pero Pero si la escuchan Que pro Y te amas No sé si la escuchan No sé si la escuchan Madre mía Cuando le quitas la mesa de crafteo a un amigo No mentira, ahí tiene Ya se la puse Es que quería hacer unas bremitas Va chiquita la caja, pero a mí me da igual Un, dos, tres Voy a hacer una cuatro O no sé si será por cuatro Pero bueno Estoy seguro Estoy seguro Si será una cuatro por cuatro Pero usted se va a hacer una casita ¿Qué? ¿Se va a hacer una casa? O se va a hacer Donde quepa la cama, el horno y ya Sí, eso ¿Sí? Vale ¿Usted dónde está? ¿Cuándo no ves nada? Jeje Ahí estamos, amigo Es que me gusta fastidiar a mi primito Ya que Oiga Ahora mí ¿Por qué? Si usted puede quitar bloques Madre mía, si ya está viendo la luz Un, dos Tres A ver Uno, dos, tres Y Último Cuatro Ahí estamos Odio esta cosa Odio que pase esto Pero lo voy a hacer así Aún así Uno, dos, tres Esperen Si fueron Un, dos, tres Vale, tres ¿Qué estás haciendo? Algo Un boleto Se me toca De aquí Ah Tres Ya vuelvo ¿Por qué? ¿Se reparó la canción? Sí Madre mía Ah, bueno Pero ahora sí puedo confiarme Esto 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 Y esto Y esto Vamos a ponerlos aquí Como en un lugar seguro Y un Y un Ahí estamos ¿Qué canción es la que está sonando? A ver ¿En serio? No me gustó la canción ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sonar esta canción? Esta está bella Esta está más respetable Cogió la mesa de crafteo Pásenmela Santi, pásenme la mesa de crafteo Ya la paso Pásenme la mesa de crafteo Pásenme la mesa de crafteo ¿Y me da una puerta? Pa 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 Ponerla en mi casa No Ah, vale Vamos a arreglar cuentas Eh, una puertica ¿Quiere cofre? No Póngala Santi, que no tengo cofre Me da la otra Vale Ya la doy Téngala Ahí se la puse Si está mucho mejor A ver Acá yo no puedo atender Usted no puede entrar a mi casa ¿Listo? Vale Voy a por este huequito Vale Me gusta la canción Que está sonando Ve al hueco Voy, voy, voy Estoy ocupado No me dio nada No le dio nada Ve al huequito Voy, voy, voy Y ya que se lo termina Pum Ahí vamos Ahora sí Entré ¿Si lo ve? No Por aquí Por aquí Y cuando quiero entrar Ah, pues entra Me entro Y si me entro así Madre mía No me alcanza a pegar Ni un puño ¿Y por qué me pego? Vamos a ver Uy, huevo ¿Por qué me pego? Ya, ya, ya me pego ¿Por qué me pego? Que no me pegue Ay, no le cogí nada Yo no le cogí nada ¿Llego a mi casa a matarme? No, es que como usted Es que como usted Yo entré Con la abuela Me cago en él Con la abuela Usted entró ahí como arrebatado y todo Y pues yo no Ni me suena que tengo que salir No, no le cogí nada No, no le cogí nada No, no le cogí nada Sí Sí, ¿qué? Este Vicente, estoy notando una cosa ¿Qué haces de noche? Me cago en Sí ¿Vamos a luchar o...? Vamos Espere, tengo una idea Espere Guardamos todas las cosas ¡Oh, por Dios, ante oveja! Oveja, don Mati, ¿no? Sí, 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 voy, voy, voy No nos vayamos a poner aquí por hierro Sí, pero si encontramos otra, sí Si encontramos más Ahí estamos ¿Quién la mató? Vamos Voy, voy, voy Recibemos el inventario Para que si llegamos a morir Pues no perdamos casi nada, ¿vale? Voy a crear mi cofre Pongamos aquí Vamos a... Uy, esto no, esto no, esto Vamos a guardar esto No me dé el cofre, listo Vale Pero entonces usted tampoco es mío Listo Voy a guardar todo, echate la espada Y así Espere, voy a poner esto Uy, no, me puede explotar, ¿cierto? No, pero bueno Ahora lo voy a colocar acá Listo, Santi Lo único que me va a llevar Va a ser Mi espadita ¿De qué? De piedra De hacer lo que ella hace Espada de piedra Listo ¿Y me voy a llevar el pico? ¿Para qué? Ah, no No, mejor no Los cinco de piedra El pico El pico Fiera también La graba también La pala también Y la hacha también Aparte de todo Y vamos A por la lucha ¿Vale? Y a por horas Me dejé la espadema Y no O sea, está allá Ah, vale No entendí Vamos A ver, ¿dónde hay monstruos? ¿Nos ponemos en un poquito más difícil? Sí, no Y no, Ana por mí Es que estoy flipante Está más cerca y todo Pero bueno No, no Madre mía ¡Santi, bruja! Sí, sí, sí ¿Y araña? ¡Santi, mate la araña! ¡Mate la araña! A lo mejor la mato yo Yo no sé Yo te digo Santi, me acaban de tirar veneno Fico Fico A mí también Me cago en todo ¿Otra araña? ¿Dónde? No, pero estamos por morir Me cago en todo Yo no, yo no ¡Oh! ¡Zombie con espada! Me cago en todo Santi, vine a por mí Yo estoy por morir ¡Kripper! ¡Santi! Me cago en todo Venga ¿Dónde estoy? ¡Venga! Voy, voy, voy Voy a por mis cositas Hay carne ¡Santi, déjeme a mi carne! Ah, ¿esto ya? Sí Maldito Ah, no, no, no Esta es mi carne Esta es mi carne Me cago en todo ¡Oiga! Mis tres de hilo Uy, acá hay otro Mantos de cosas Esto no me interesa ¡Santi, araña, araña, araña! ¡Vátenla! Voy a por allá Voy a matar a él Voy a por la araña Voy a por la araña Que la acabo de ver Mírala allá ¡Pringada! ¡Pringada! ¡Pringada, araña! ¡Arañita! ¿Dónde vienes? ¡Muere! Y madre mía ¿Cuánto hilo tiene? Ninguno ¿De verdad? Sí Usted tiene dos No, yo tengo cuatro Bueno, ahí me tira mi... ¡Oh, por Dios! ¡Me mataron! ¡Santi, aquí no hay! ¡Mira qué me dieron! ¿Qué? ¡Me dieron uno de hierro! ¡Mate a un zombie! ¡Me dieron un lingote de hierro! ¡Crupe! Ahí estamos, ahora... Pero es que necesito regenerar vida ¿De dónde está? No sé Yo tengo un lingote de hierro Y todo, pero... Uy, voy a por él Este esqueleto viene a por mí Y yo lo peto, yo lo peto ¡YOLO! Yo no llamo, yo no llamo ¡Santi, estoy viendo otra araña! ¡Estoy viendo otra araña! ¡Yo lo que me perdí! ¡Me cago en todo! ¡Santi, pero sí! El tag se supone que debe estar así un momentico allí ¡Santi, pero sí! ¡Estoy viendo su tag atropeado! ¡Ya, ya! ¿Los cosas están allá? Yo no les cogí nada ¡YOLO! 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 ¿Ya cogió sus cosas? ¡Vale! Una araña viene por mí, pero yo... Me cago en todo Pues nada ¿Quién me mata? Araña asesinada Juanma Games Tenía un corazón, o sea, como quería ganar ¡Venga rápido! ¿Dónde carajo está? O sea, te voy por mis cosas primero Sí Pero cuidado, que ahí está la araña Sí, sí ¡Uy, puerre! Yo lo hago lo rápido ¡No! ¡Fua, fua, fua, fua! Me cago en todo Mi lengua te de hielo Mi lengua te de hielo, mi lengua te de hielo ¡Vamos! Sentí usted cogió un... ¡Oh, IOLO! ¿IOLO? ¿Cuánto? Uno ¡Me cago en todo! ¡Su padre! ¡Madre mía! ¡Sate, sate! ¡Hay tres zombies matándome! ¿Cómo quiere que sobreviva? ¡Ay, madre! ¡Ya voy! Ya sí, ya sabré ¿Me recogió mi spas? ¡No, no, no! ¡Ahí estamos! ¡El creeper me ayudó! ¡Explotó y lo mataron a todos! Yo cojo mi cosita Mi azúcar ¡Ve! Sentí, están todas sus cosas Dos spas ¡Oh, y este! Tenemos cinco hilos Tenemos seis de hilos Para nuestras arcos Sí ¿Y usted cuánto hilo tiene? Ninguno Dos ¡U, set! ¡Madre mía! Para mi caña de pescar Venga, tenigo Sentí, yo voy a por él Rápido, rápidamente ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sentí, ya voy, ya voy ¡Voy por segunda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estamos! ¡Sí, sí! Y no dejo pólvora La araña La mortal Madre mía Venga Yo voy a ver Yo estoy viendo ahí otra Yo estoy viendo otro ¡Santi, creeper detrás! Sí Madre mía ¡Santi, aléjese, aléjese, aléjese! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y deja que me mate a mí! Mire, me va a vengar, chaval Me va a vengar Voy a hacer que venga por mí Un esqueleto para que vaya por usted Me cago en todo Viene por una araña por mí Viene una araña por mí ¡Viene una monta de monstruos a por mí! ¡Pero, Santi, estoy tratando de ir! ¿Me ve? Estoy viendo su tag ¿Y mis cojas? Están acá Vale Vale Voy a por ellos Pero viene una maldita araña Que me la flipas ¡El día de más muertes! ¡Me la choca, me la choca, me la choca! ¡Primer vídeo! ¡Me cago en todo! ¡Por Dios! Santi, a mí me faltan cosas, creo Por ejemplo, no tengo el hilo ¿No? No, mentira, sí A ver, muérete Cuando quieras, mueres Me la choca Senti, que se va a hacer de día Mujeres muy celosas Me cago en todo Espere, amigos Hacemos un break, corte ¡No, no séguelo! ¡Mami! Bueno, amigos Pues vamos tanto Que vamos a finalizar vídeo Así que nos vemos en el siguiente vídeo Espero que les haya gustado Den comentarios, likes Suscríbanse Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!